Reciban un cordial saludo, quiero presentarles, mostrarles esta finca que estoy vendiendo de 12 hectáreas. Obsérvenla ustedes por un momento. Todo plano, lo pueden aprovechar para el proyecto que ustedes necesiten. Clima Calio, quien ande buscando una finca en clima caliente, esta es. Esta es. Ahí está. ¿Qué les ofrece? Múltiples potreros para que ustedes tengan su ganado. Les voy a mostrar la casa, una casa de campo, sencilla. Pero esa casa tiene cuatro habitaciones, perdón, dos baños. Cuatro habitaciones, dos baños, la cocina, corredores. Miren acá, tiene este encerrado en malla, en malla alto, para que de pronto aquí ustedes puedan tener sus gallinas, aunque las gallinas se tienen en otro lugar. Entonces ahí está este paramento. Tenemos palos de mangos, de aguacates, de naranja, de limón, aquí alrededor de la casa. Ahí observen la casa. Es una casa amplia. Una casa amplia. Vuelvo y digo, cuatro habitaciones, dos baños. Obsérvenla por ahí. Obsérvenla para que ustedes se hagan una idea de cómo es más o menos la casa. De cómo es más o menos la casa para cuando las personas están retiradas en otra parte del país. En fuera, fuera del exterior, en el exterior. Entonces ahí pueden hacerse una idea de lo que estamos hablando. Hacia allí pasa como una especie de lagunita, un cañito. Pero ese cañito sí se seca en verano. Pero ya que toqué el tema de las aguas, tenemos un aljibe y tenemos dos pozos profundos. Es decir que tenemos tres fuentes de agua. Tres, tres. Tres fuentes de agua. Ahí tenemos línea de luz. Esta casa tiene finca. La finca, la casa tiene línea de luz, línea de gas. Y como dije, dos pozos profundos y un aljibe. Observen ustedes. Aquí tenemos unas cocheritas que no son muy grandes, pero pueden tener ahí sus cerdos. Allí tenemos el galpón para que ustedes puedan tener su cajín. Es una finca pequeña, pero digámoslo así como muy completica. Y si se dieron cuenta, en la parte de allí del frente tenemos un pozo para que ustedes tengan peces. Tenemos el corral. Entonces ahí, para que ustedes se den de cuenta. Observen aquí. Ahí está el aljibe. Ahí está el aljibe. Pueden instalar el electrobomba y sacar agua. Si así lo desean, pero pues con los pozos profundos es más que suficiente. Hay un corral ahí en estructura metálica. Es un corral. Y ahí está el pozo para los pescados. Entonces, ahí está. La finca está ubicada a 30, 35 minutos de Yopal, Casanare. Esto es al oriente de Colombia. Yopal es una ciudad capital. El departamento se llama Casanare al oriente. Al oriente de Colombia, en la parte de los llanos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Escritura pública. Tiene esta finca. Tiene el certificado de libertad y tradición. Y vuelvo y digo, todo plano. Clima cálido. Bien, bien bueno. Un buen solecito. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Quien está interesado en esta finca. Esta finca vale 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. 12 hectáreas. Con lo que ya más o menos les mostré ahí. Les voy a dejar una vista aérea también. ¿Y qué se puede hacer? Escúchese bien esta buena oportunidad. Bueno, el que tenga una casa únicamente en Yopal. Porque interesa solo recibir una casa. Cambiar esta finca por una casa que esté únicamente en Yopal. Sí se les puede hacer ese negocio. Se les puede cambiar. Así que los que estén aburridos allá en una ciudad. Ojo, esta es la buena oportunidad. Ahí está mi número. Me llaman. Quiero ampliar un poco más la información de la ubicación de la finca. Estamos a 30, 35 minutos de Yopal, Casanare. Hacia allá. Esta finca colinda con un buen tramo con la vía veredal. Está más o menos a unos 20 kilómetros de la vía nacional que viene conectando los municipios de, bueno, Yopal. Y pasa hacia Pore, Paz de Ariporo. Hacia allá. Y se desvía entonces unos 20 kilómetros. Hay 5 en pavimento y 15 en destapado. Pero son carreteras buenas. Inclusive, ahí pasa dos veces al día el servicio del transporte público. Hay colegios cerquitas allí. Tenemos, cuando yo digo cerquita, es que está a unos, ¿qué? Menos de 5 minutos. Hay tienda aquí como a unos 2, 3 minutos también. Hay casas vecinas para los que digan, bueno, y eso está por allá en un lugar remoto. No, eso tenemos buenos vecinos ahí. Entonces, les voy a dejar la vista aérea para que ustedes se hagan una idea. Recuerden, 300 millones vale. Y que se les cambia únicamente por casa que está en Yopal. Así que, ahí está esta buena oportunidad. Con esta vista aérea, quiero que se lleven una idea muy general de lo que es realmente la finca. Ahí pueden apreciar lo que colinda con la vía veredal. Importante que se lleven en conocimiento que por esa vía, pasa el servicio de transporte público dos veces al día. Y que también lleves en este mensaje que todo el relieve, la topografía de esta finca de 2 hectáreas es plano. Todo es plano. Ustedes lo pueden aprovechar de esquina a esquina. Hay algo muy importante y es que si ustedes necesitan esto para proyectos de agricultura, pueden arar, pueden tractorar. Aquí ustedes aprecian las instalaciones de la casa donde les mostré el video terrestre. Y aquí, detrás de esta casa, hay una buena arbolización. Ahí hay una franja que se dejó como para cultivar. Y ustedes van a apreciar lo que es un estero. Este estero es pequeño, pero aquí ustedes van a poder tener una vista de pronto donde va a haber mucha fauna natural, es decir, aves y demás. Y lo importante es que ahí va a quedar un punto de agua en la época de verano para que también tengan en cuenta esa parte. Ustedes han apreciado que como todo está verde, que todo está limpio. Esos son 8 potreros que ustedes van a tener a disposición para que ustedes puedan pastorear su ganado, puedan tener sus caballos, sus cabras, los animales que ustedes deseen. Y vuelvo y lo digo, ustedes si necesitan para agricultura, ahí tienen a disposición la tierra. No me cabe más que resaltar también que la finca cuenta con muy buena arbolización. Si se han podido dar cuenta, varios árboles. Recuerden que la finca está ubicada a 45 minutos de Yopal, Casanare. La finca tiene escritura pública, vale 300 millones de pesos. Únicamente se cambia esta finca por una casa que esté en la ciudad de Yopal. En otras ciudades de Colombia, no, no son viables. Únicamente en Yopal, Casanare. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir este video. Gracias a las personas que dejan un buen me gusta. Y si usted necesita que le ayudemos a vender la finca, contácteme al número que ustedes vieron ahí en pantalla y suscríbase a esta página, a este canal, para que puedan ver muchas más fincas que se venden.